Ven a beber de la fuente de mi corazón divino Debes escuchar ferviente las palabras que te digo No temas estar tan cerca de tu Señor que te ama No temas que yo te abrace con esta amorosa llama Recuesta en mí tu cabeza y ten confianza en mi fuerza Mi calor te haga ferviente porque yo te quiero así Mis labios cerca de tu oído mi corazón en tus labios Y mi brazo una muralla estrechándote junto a mí Tu oído escuchando mi boca tu boca bebiendo en mi fuente Mi brazo estrechándote fuerte pues te quiero para mí Debes beber de la fuente de mi corazón divino Toda gracia, toda luz, toda vida y todo fuego Mis labios cerca de tu oído mi corazón en tus labios Y mi brazo una muralla estrechándote junto a mí Tu oído escuchando mi boca tu boca bebiendo en mi fuente Mi brazo estrechándote fuerte pues te quiero para mí Debes beber de la fuente de mi corazón divino Toda gracia, toda luz, toda vida y todo fuego Toda gracia, toda luz, toda vida y todo fuego Toda gracia, toda luz, toda vida y todo fuego Toda gracia, toda luz, toda vida y todo fuego